¿Señorita, Steele? Carajo. Contesta, solo traeré unas cosas y revisaré el buzón. Subiré contigo. No, tranquilo, serán dos segundos. Contesta. Hola, Ros. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Ok? Él me dijo lo que pasó. Sé que sufres mucho. De verdad lo siento. Te deja llamarlo por su nombre. Él habla todo el tiempo de ti. Le importas. No es cierto. Dime qué tienes tú que yo no. Nada. No soy nada. Él se cansará de mí. El amor duerme contigo en tu cama. ¿Quién te dijo eso? ¿Quieres que te diga? Porque los vi juntos. Sé que lo amas. Igual que yo. Igual que todas. Baja el arma al suelo. No lo conoces. Ni sabes lo que le gusta. No le das lo que quiere. Está fingiendo contigo. ¿Aquí? No, Cristian. No, Cristian. Ana, ve a la escala y espérame ya. Por una vez, haz lo que se te dice. Taylor, sácala de aquí. Señorita Steele. Señorita Steele. Ana. Ya basta, Taylor. Señorita Steele. Señorita Steele. Amén. 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 Amén.